hola hola gente como andan espero que estén bien por acá todo muy bien todo tranquilo pero con ganas de subir un vídeo de un juego en realidad es una demo de un juego que va a salir dentro de poco que no sé si es muy conocido es también bastante japonés y la verdad que no sé si mucha gente puede saber de qué se trata pero tenés ganas de subirlo porque puede ser un gran juego y la verdad que quería que lo conozcan se llama gravity rush 2 yo jugué el gravity rush 1 que salió en en pc vita en la portátil de sony que estuvo muy bueno para mí es uno de los mejores tres juegos de la portátil de sony está muy bueno el juego pero muy bueno y el 2 la verdad que tiene un agregado que es bastante impactante el universo que crearon los tipos la verdad que está muy bueno se los recomiendo que vean el gameplay en general ahora que el mapeado es muy pero muy muy bueno artísticamente y la verdad que si bien el 1 me parece uno de los mejores tres juegos de la portátil de sony me parece que este puede ser un gran juego de playstation que no sé si está está haciendo lo suficiente para ser conocido pero a veces estos juegos pasan medio desapercibidos y la verdad que me parece una genialidad se juega mucho con la gravedad tiene muy buena muy buena mecánica de acción y la verdad que tiene una estética muy particular que no no se ve muy seguido así que bueno no se olviden si les gusta el vídeo de dejar el like o suscribirse al canal que eso ayuda para poder seguir subiendo vídeos y seguir progresando en el canal y bueno chicos los dejo con el gameplay así pueden pueden verlo un saludo a todos chau 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.